Música 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 Oh no, 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 no Poncho, papi Mili Dice ¿Cómo está Miguel? ¿Dónde se ha ido Miguel? ¿Cómo está Miguel? Oye, gozando Miguel ¿Cómo está Miguel? Para bailar con Miguel ¿Cómo está Miguel? Miguel, 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 Miguel ¿Cómo está Miguel? La rumba, la rumba sabrosa te está llamando ¿Cómo está Miguel? Y con la leyenda del mago vengo inspirando ¿Cómo está Miguel? No me pare en la rumba, no me pare en el sabor ¿Cómo está Miguel? Es que yo vengo recordando a un bonito ¿Cómo está Miguel? Vengo recordando al maestro Tito ¿Cómo está Miguel? Y también a Santito Colón ¿Cómo está Miguel? Con la honora, 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 como cantaba Santito ¿Cómo está Miguel? En esta noche mi humilde homenaje ¿Cómo está Miguel? Con la leyenda del mago ¿Cómo está Miguel? Ay, mira tú a ver, ay, mira tú a ver Ay, mira tú a ver ¿Cómo está Miguel? Miguel, 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 oye ¿Cómo está Miguel? Y es que la rumba está bien rinda y sabrosa mamacita No me pare en el ritmo, no me pare en el sabor Es que yo vengo cantando de nuevo Es que yo estoy guarachando, yo estoy improvisando sin reaccionar Ay, para ti, para mí ¡Ey, para mi, para mi, para mi, para mí! Soy saudero, en tarifa y ropa ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Candela pura de lo que hay! Esta es la verdad, la orquesta del maestro Tito Fuentes La rupa se puso buena Y yo la siento aquí adentro Porque me sale del pecho sabroso Para que baile mi gente Oye, mi gente sabrosa, mi gente latina Ya se ha formado el bebé Ahora tú verás, ahora tú verás Cómo es que se aplica con esta orquesta Cómo está Miguel A mi querida Colombia Para mi bello Ecuador Cómo está Miguel Para mi gente latina, para mi raza latina Cómo está Miguel Esta es la música que te salve Cómo está Miguel Oye, la salsa sabrosa sigue, sube, sube, sube Cómo está Miguel 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 Es que esta salsa me gusta Cómo está Miguel Cómo está Miguel Y me sale de lo profundo del corazón Cómo está Miguel Cómo está Miguel Porque la llevo en el alma Cómo está Miguel Esto es lo que me sacude mi pana Cómo está Miguel Cómo está Miguel Y ahora ya viene un rum, pero bueno Cómo está Miguel Cómo está Miguel Así el maestro Pínater Cómo está Miguel Este sí sabe de bambó Cómo está Miguel Y lo dice como es, como es, como es Cómo está Miguel 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!